Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a hablar acerca de la sincronización de audio en Premiere CC. Como todos sabemos, en el caso de imagen con DSLR o imagen de cine, etc., se graba generalmente el audio de forma separada, con un grabador de audio en donde nosotros tenemos un audio de mucho mejor calidad que lo que podemos grabar en cámara. Generalmente en cámara nosotros grabamos solamente audio de referencia y posteriormente en postproducción se sincroniza. Este proceso de forma tradicional o de forma manual suele ser bastante tedioso. La forma tradicional de hacerlo es que nosotros obviamente utilizamos una claqueta en el momento en el que viene el pico de audio. Nosotros buscamos ese pico de audio tanto en el audio que viene en nuestro clip de video como en el clip con el que vamos a sincronizar de nuestra grabadora. Intentamos hacer que empaten de forma manual y empezamos a jugar para ver que haya sincronía en los labios, etc., con respecto al audio de nuestro material. Entonces, obviamente esta es una tarea bien latosa y obviamente la mayoría de la gente le da la vuelta. Le da la vuelta porque es tardado, es tedioso y es molesto. Hay distintas aplicaciones en el mercado. La más conocida de todas ellas se llama Pluralize de Red Giant Software y con esta nosotros podemos sincronizar tanto el audio como el video de forma automática. Pero ahora Premiere cuenta con la herramienta para poderlo hacer directamente y es lo que les vamos a enseñar a continuación. Así que vamos directamente a Premiere y les vamos a mostrar cómo se realiza esta tarea. Estamos aquí en Premiere y nosotros tenemos aquí nuestro material. Tenemos aquí un archivo de audio. Vemos que es un archivo WAV, 96,000 Hz, 24 bits estéreo. Y tenemos aquí un video para sincronizar. Entonces, vamos a reducir aquí ahorita un poquito el volumen. Si nosotros escuchamos este audio, vamos a ver. Como pueden escuchar, obviamente el audio es bastante malo. Se oye lejos, se oye eco, etc. Este es el audio con el que nosotros vamos a sincronizar. Es cierto, más veces no se alimenta, más veces haces digestión, más que más calorías. Por lo tanto, lo ideal es hacer mínimo cinco comidas al día para que de esa forma... Entonces, obviamente tenemos el audio limpio y tenemos el video que queremos sincronizar. Entonces, ¿cómo hacemos esta tarea de la sincronización? Simplemente seleccionamos aquí nuestro material, seleccionamos tanto nuestro clip de audio como nuestro clip de video. Le damos clic con el botón derecho y utilizamos esta opción que se llama Merge Clips. Le damos clic y nos aparece este cuadro de diálogo. Entonces, aquí nos dice, ¿cómo quieres que se llame el clip? En este caso, dice audio doble sistema hd.mv, que es el archivo original. Y Merged, refiriéndose a que es combinado. Y aquí me dice, ¿cómo quieres sincronizar? Por punto de entrada, por punto de salida. Esto, obviamente, en el caso de que estemos utilizando alguna claqueta y que fijemos el punto de entrada en donde entra la claqueta. Por código de tiempo, si nosotros tenemos el código de tiempo amarrado en nuestra cámara y en nuestra grabadora de audio. Por un marcador o por audio. Entonces, aquí, obviamente, vamos a seleccionar la opción de audio. Es bien, bien importante que, obviamente, tengamos un audio de referencia. Si no tenemos audio de referencia, el sistema no va a tener cómo empatar esto. Entonces, seleccionamos aquí audio. Y aquí tenemos dos opciones. Una es utilizar el código de tiempo del clip. Y otro, remover el audio del clip de video. Y, obviamente, reemplazarlo por el que estamos utilizando. Entonces, en esta primera instancia, vamos a decirle que se quede así, que solamente nos sincronice por audio. Entonces, le doy clic en OK. Y aquí me generó un nuevo clip. Este clip se llama Audio Doble Sistema HD MOV Merged. Entonces, yo le doy clic acá. Vamos a bajarlo a una secuencia. Y podemos ver que tengo, en la parte de aquí, en mis canales, tengo cuatro canales de audio, que son los canales de audio que venían directo de cámara. Y tenemos el audio de mi grabadora, que son dos canales, son dos canales estéreo. Entonces, si nosotros, obviamente, reproducimos aquí. Oímos aquí que está perfectamente sincronizado, pero oímos eco. El eco que escuchamos es porque, obviamente, tenemos abierto el audio original. Entonces, le ponemos aquí Mute al audio de la cámara. Le damos Play. Y entonces, aquí nosotros tenemos ya el audio limpio, el audio que nosotros estamos utilizando. Entonces, de esta forma, utilizando esta opción, nosotros conservamos nuestro audio de origen en nuestro clip. Entonces, le agregamos esos dos canales de audio limpio al clip. Y de esta forma, mantenemos nuestro audio original más el audio que estemos reemplazando. Sin embargo, si queremos reemplazar completamente el audio, lo podemos hacer de forma muy sencilla. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona esta opción. Y vamos a seleccionar otra vez aquí, audio doble sistema. Tanto nuestro archivo WAV como nuestro archivo de video. Vamos a seleccionar estos dos. Le damos clic con el botón derecho, Merge Clips. Pero aquí, a diferencia de la anterior, vamos a utilizar esta función de Remove Audio from AVE Clips. Entonces, aquí vamos a ponerle aquí esta opción. Vamos a ponerle... Remover audio para que lo encontremos rápido. Le doy clic en OK. Y entonces, ahora me crea un clip en esta parte de abajo que se llama Remover Audio. Y obviamente, si yo arrastro este clip a mi línea de tiempo, vemos que tengo el audio de mi grabadora. Pero ya no tengo los cuatro canales de origen. Entonces, de esta forma, yo reemplacé el audio de origen y lo reemplacé con el audio de mi grabadora. Entonces, de esta forma, nosotros lo que podemos hacer es controlar y reemplazar y tener los clips limpios con el audio limpio de una forma muy fácil y muy sencilla. Entonces, si nosotros queremos procesar, esta es la forma rápida y sencilla de hacerlo. Como se los comentaba, si vamos a sincronizar por audio, necesitamos tener audio de referencia por fuerza en el video. Si nuestra cámara está muy lejos de la fuente emisora del sonido y vamos a utilizar el micrófono que está integrado en la cámara, podemos tener ciertos problemas. Entonces, se recomienda meter algún tipo de micrófono de referencia en la cámara para tener un audio un poquito más limpio y además tener el audio de nuestra grabadora. Entonces, de esta forma, le estamos dando a Premiere material con que poder trabajar y poder hacer ese empate y esa sincronización de forma muy clara, de forma muy rápida y de forma muy efectiva. Pues, como siempre, los invitamos a ver este video y todos los demás materiales de capacitación que tenemos sobre Premiere aquí en mideexperts.com.mx, tantas veces como ustedes lo consideren necesario. Les recordamos que, obviamente, mientras su suscripción esté activa, ustedes puedan ver este y todos los materiales que tenemos tantas veces como ustedes deseen. Pues, esperamos que este material les haya sido de utilidad y los invitamos a seguir viendo nuestros materiales de capacitación aquí en mideexperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!